Muy buenos días a todos. Lo de Cansalejo y el CTA es un espectáculo. Vamos a hablar de Juan Martínez Munuera, Alberto Las Rojas y Santiago Jaime Latre. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. De hecho, no la conocen. Dentro vídeo. Bueno, tenemos designaciones y, de verdad, es un esperpento. Es la prueba definitiva de que lo hacen a posta, queriendo y con toda la mala leche. Es que no hay más. No tiene explicación. Vamos a empezar, después hablaremos del Madrid y del Barça, pero es que esto es flagrante. Vamos a empezar por Jaime Latre. Jaime Latre, que está en el VAR el otro día en el partido del Gerona contra el Celta, hace un esperpento que, bueno, deja sorprendido a todo el mundo. En el minuto 82 hay un centro de Renato Tapia, donde, bueno, centro lateral, va el portero Gazzaniga a salir a por el balón. Está entrando al remate Carlos Dottor. Y cuando llega el balón, claro, a Gazzaniga, lo va a atrapar y se le escapa de las manos. Literal. El que está entrando a rematar, que es Carlos Dottor, tropieza contra él, pero es un tropezón leve. Se aguanta así con el brazo y ya está. Pero el balón, dos segundos o tres segundos antes, se le ha escapado de las manos. Bien, marca Luca de la Torre, gol para el Celta. Y Díaz de Mera, que era el árbitro de campo, anula el gol. De hecho, en la televisión, bueno, vais a ver ahí las imágenes, ya las estáis viendo, se ve claramente que se le escapa el balón de las manos. Yo estoy viendo el partido por televisión y, bueno, están diciendo, oye, bueno, ahora Jaime Latre lo corregirá en el VAR, porque es evidente que el balón se le escapa de las manos al portero. Pues no, señor. Pues no, señor. O sea, mantiene la decisión de Díaz de Mera. Os vengo diciendo, ya os lo dije en un vídeo mío, bueno, en varios vídeos, dos vídeos míos, que se está favoreciendo al Gerona. Es muy evidente. Hay dos equipos junto, está el Barcelona, eso es, ya sabemos, si Jordi Negreira, pero hay dos equipos que los están manteniendo ahí, sobre todo al Gerona, artificialmente. El Gerona y el Atlético de Madrid, con varias decisiones y ayudas muy, muy, en fin, flagrantes, evidentes. Y generalmente, si os fijáis en la relación de árbitros que las cometen, son casi siempre los mismos. Veíamos una noticia de Archivo, ¿verdad? Es que es tan evidente el fallo del Gerona, que decía que el CTA estaban muy sorprendidos con el tema del error garrafal de Jaime Latre. Bueno, lo van a meter en la nevera o algo así. La semana anterior a ese partido, la que va a ser la nueva presidenta del Celta de Vigo, porque Mourinho lo va a dejar y va a entrar en el cargo su hija, Miriam Mourinho. Bueno, yo con el Celta suelo tener más o menos información, porque me llevo muy bien. Tengo familiares que son del Celta, han sido del Celta, primos, tíos. Yo cuando estuve de presidente del Puebla, firmé el convenio de cesión y formación de jugadores del Puebla. Los que me seguís sabéis que yo presidí un club de formación de chavales y teníamos un convenio con el Celta que aún hoy sigue en vigor, ese convenio lo firmé yo en la fundación de un Real Celta de Vigo con Rakovich y con el presidente Mourinho y bueno, tengo ahí gente, amigos más que nada y bueno, de reojo sigo la información del Celta, le tengo cariño evidentemente, yo soy muy madridista pero hay dos equipos a los que le tengo cariño, uno es el Celta de Vigo y otro es el Benfica como muchos sabréis, ese sí que es por temas familiares porque tengo, mi abuelo trabajó allí por mi abuelo paterno y tengo dos primos trabajando allí, bueno, bien, uno, perdón, el otro de la Federación Portuguesa. Entonces, estoy bastante al tema, Miriam va a entrar para el mes, en diciembre será aprobado esto y va a entrar ella a presidir el Celta de Vigo. La semana anterior había estado con Cantalejo en el CTA para presentarse y demás y para quejarse porque el Celta está sufriendo este año mucho con los árbitros, cualquiera que sigue a la Liga lo sabe. La del Gerona ha sido la última pero el gol anulado a Larsson, por ejemplo, el día de las el día de las palmas que le pitan una falta por cierto a Arberola Rojas a Dubica es una falta de un agarrón que es mutuo donde nunca se debe pitar el penalti que le pitan el penalti, perdón, la expulsión del portero del Celta por Roja contra el Atlético de Madrid cuando oye, mira, otro caso se le escapa el balón al portero del Celta y después hace penalti a Morata pero amarilla con el reglamento en la mano además hay un jugador entre los dos y la línea de gol hay un defensor del Celta clarísimo, clarísimo el gol que no le conceden al Celta contra el Mallorca donde el balón entra claramente y el Bar lo tiene que ver y no lo da en fin este año un penalti a Babá también en ese partido contra el Mallorca es muy claro al Celta lo están destrozando bueno pues el premio de Cantalejo a Miriam fue la designación de este tío el Jaime Latre que no sale del bar está todos los días ahí y la sorpresa y la sorpresa es que como el CTA estaba tan sorprendido y iba a revisar la jugada bueno pues ya la ha revisado ¿y qué ha concluido? ¿meter a Jaime Latre en la nevera? no padre ¿qué ha hecho? ah le ha dado el partido de hoy en el bar contra las palmas o sea las palmas Atlético de Madrid las palmas Atlético de Madrid que se preparen las palmas como le haga falta algo y como era poco hoy es viernes mañana sábado le da el Betis Betis ¿qué? Betis Mallorca va o sea va a estar en vez de ir a la nevera le premian con dos dos partidos en el bar que es su especialidad recordemos que ya os he dicho muchas veces que Santiago Jaime Latre es muy amigo y protegido de Clos Gómez el que dirige el bar por cierto uno de los cuatro que está en la investigación de su patrimonio justo junto con el propio Clos Gómez Manolete Sánchez Martínez y H.H. Hernández Hernández el Oxidado Zanahorio ahí tenéis en vez o sea es un error flagrante que ve todo el mundo en vez de meterlo a la nevera dos partidos es acogonante no se cortan un pelo no se cortan un pelo les da exactamente igual y repito ojo con lo del Gerona porque ya van varias este año así como equipos como el Celta o el Real Madrid son perjudicados continuamente equipos como el Gerona o el Atlético de Madrid están recibiendo ayudas continuas la del Aleti esta del Celta es una la de los Asuna el otro día es otra la del partido del Real Madrid ahora hablaremos de ello por lo tanto y siempre están purulando por ahí los mismos árbitros pues nada al señor Jaime Alatre al VAR que es su especialidad hoy y mañana vamos con Álvaro Las Rojas Álvaro Las Rojas ha sido designado para el partido del Barcelona en San Sebastián no vaya a ser no vaya a ser que haya problemas en San Sebastián y al Barça le haga falta una ayudita porque no se puede descolgar de la Liga tan temprano aquí en la Liga hay que mantener vivo al muerto y también al Atlético de Madrid hay que ayudarlo aunque lo está haciendo bien el Atlético cuidado pero si hace falta hay que ayudarlo porque hay que mantener ahí la lucha con el Madrid si no esto pierde el interés y no puede ser Arbelola tira para allá ¿por qué? ¿por qué Arbelola es un árbitro sospechoso? pues muy sencillo primero porque su ascenso fue meteórico así como lo fue el de Burgos Buencoechea son dos árbitros muy muy de Negreira muy de pasar por el coaching del hijo de Negreira bueno Arbelola totalmente promocionado por Negreira a tope desde las categorías inferiores con ascensos meteóricos es público y notorio que hablaban maravillas de este chaval y era su protegido hasta que lo subieron a primera división no pararon y con mucha relevancia con un vamos a es otro árbitro como como Sánchez Martínez por ejemplo que que han promocionado de su mano directamente bueno Arbelola Rojas recientemente hemos visto su arbitraje en el derbi con el Atlético de Madrid donde antes más allá de que el Madrid estuvo muy mal y todo lo que tú quieras que es verdad pero hay momentos puntuales del partido que lo deciden uno es antes de que marque el Atlético de Madrid la falta a Bellingham que no la pita porque no le da la gana después en un momento crítico del partido también cuando el Madrid engancha 15-20 minutos fantásticos al final del primer tiempo hace el 2-1 con gol de Kroos y cuando es el 2-2 en el gol aquel anulado a Camavinga que Alaba la estrella en el palo y el balón llega a Camavinga y marca gol resulta que pita un fuera de juego a Rüdiger cuando el reglamento pone que un jugador aunque esté avanzando en posición de fuera de juego si le hacen penalti es penalti y es lo que le hacen un agarrón tremendo a Rüdiger que es penalti y pita el fuera de juego cuando el balón le pasa por encima primero no hace caso a la norma y después el balón le pasa por encima metro y medio y el señor pita fuera de juego cuando lo que tiene que pitar es penalti o en todo caso dejar que la jugada siga porque no interviene y cuando el balón sale despedido del palo y llega a Camavinga marca gol pero justo antes de marcar el gol pita falta y ya para acabar de rematarla la tarjeta roja clarísima a Jiménez falta a Rodrigo clarísima este es el balón de las rojas pero no se queda ahí es el que le ayuda al Barça el año pasado en Valencia contra el Valencia perdón en el Camp Nou cuando el Real Madrid está muy cerca del Barça y se puede enganchar a la liga aquel partido que va a empatar cero con el Valencia el penalti clarísimo de de Kessier a Fran Pérez que se lo fuma el tío literalmente él y el del Bar este es Arbelo de las rojas entonces es un árbitro propicio para mandarlo a San Sebastián no vaya a ser el demonio y ya por último tenemos a Juan Martínez Munuera para pitar el Real Madrid rayo diréis vosotros Real Madrid rayo ya ya el rayo por cierto recordad lleva siete partidos sin perder este tío es el que literal nos virla una liga en la temporada 2021 este es el que anula el penalti que hubo a Benzema para que si lo marcamos nos ponemos líderes para trincar la liga nos lo anula por aquella mano de espaldas sin ver el balón de Militao este tío entre otras veremos algún reportaje de Real Madrid televisión que nos que me venga a mí a la cabeza es esta que es la más grave ya con esa llega nos virla una liga es equiparable a lo que pasó en Tenerife así de claro bueno pues estas son las designaciones de estos señores se ríen en la cara del Real Madrid del Celta en este caso y de quien se ponga por delante recordad este año los protegidos son el Gerona y el Atlético de Madrid junto al Barcelona evidentemente ese ya viene así de casa entren ahí hombre el CSD antes de que venga la justicia y les deje retratados a todos el CSD entren ahí cambien empiecen por cambiar a Cantalejo porque cuando quieren forzar algo lo hacen lo hicieron con Rubiales hagan lo que tienen que hacer que esto es un escándalo porque cada semana estas designaciones son hechas pensando en hacer daño es una puñetera vergüenza en fin siento empezar así el viernes el fin de semana pero es para que lo que tengáis en cuenta y sepáis de qué palo va esta gentuza un abrazo que lo que tengáis en cuenta de qué palo va esta gentuza y sepáis